No puedo creerlo, esta mujer no tiene vergüenza Nos dirigimos Hacia unas hamburguesas Oh my God Porque la niña y sus antojos Es que lo veo y no me puedo resistir Para mí que esa panza no es del bebé El bebé debe estar así de chiquito Es tú, la grasa, todo lo que has comido 26 centímetros ¿Cuánto es 26 centímetros? Como esto Ya está grande el amigo Está grande, aquí está